Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. ¿Buscan realizar más ferias de activación económica en Jalapa? Así lo dijo el licenciado Marlon Juárez, delegado del Ministerio de Economía. Buenos días, gracias por la entrevista. El 2022 fue un año que a pesar de que veníamos de una pandemia, como se los he dicho siempre, se reactivó bastante la economía. Logramos realizar varias ferias, no solo en el departamento o en el municipio de Jalapa, sino que también en los demás municipios como Mataquescuintla, Monja, San Pedro Pinula, San Luis Gilotepec y algunos otros que tal vez se me van por alto. Gracias a Dios se logró cumplir con algunos objetivos que teníamos como Ministerio de Economía de la MIPIME y este año primeramente Dios estamos haciendo todas las gestiones para que estas actividades sigan. Ya que en el tema de ferias sabemos que reactiva mucho la economía y se dan a conocer muchas personas, muchos emprendedores que no son de la cabecera departamental, sino que son de algunas comunidades que les cuesta un poquito más darse a conocer y comercializar los productos que ellos elaboran. En el caso de las ferias del emprendimiento, ¿ustedes le dan seguimiento a este tipo de gente? Sí, les damos seguimiento y también los invitamos a participar porque nosotros hacemos ferias locales, pero también se les da la oportunidad para que participen en las ferias nacionales, como por ejemplo la feria alimentaria. Hubo el año pasado un pitch que nosotros le llamamos donde se celebró la semana del emprendimiento y fueron jalapanecos a representarnos allá. ¿Cuál es el objetivo de llevarlos? De que allá ellos pueden hacer los contactos y pueden tener otro mundo de comercialización, ¿verdad? Ya no es tanto local, sino que ya es a nivel nacional.